Y un joven de 17 años se encuentra desaparecido desde hace 24 días, según reporta su padre, quien se manifiesta muy preocupado. Lo que vive esta familia es una gran angustia. El adolescente está identificado como Renel Fortilus, salió desde su residencia ubicada en Palo Quemado, en Santiago, y hasta la fecha no se sabe su paradero. Vamos a ver las declaraciones. Yo tengo un hijo para tu casa, entonces, como he tenido como 24 días, ese no parece todavía. Yo no sé a dónde se salió. Yo estaba buscando, por eso mismo yo vine de la policía para ver qué hacer y para ayudar a mí. El padre del desaparecido acudió al Comando Cibado Central de la Policía a ponerle en conocimiento de las autoridades. Está pidiendo a quienes lo hayan visto dar información al 829-814-3160.